El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Ahora que lo introduce y nos vamos a música en el ritmo de la mañana, señor Vázquez, licenciado periodista. Las mujeres tienen un problema grave en estos tiempos. ¿Uno? Con los hombres. Con ustedes los hombres. Es el más grave. Ok. Desde mi punto de vista. Porque generalmente cuando tú estableces una relación sentimental y para supuestamente pasar larga vida hasta que la muerte no se pare, ese tipo de cosas. ¿No aplica? Yo sé, Víctor. Tú deberías salir. Me voy de la cabina, amiga. Por favor. Entonces, generalmente las mujeres siempre están más apegadas a esa idea. Ajá. Y a las cuestiones esas de la fidelidad y ese tipo de cosas. Las vainas sexuales, ese tipo de cuestiones. Pero, ustedes los hombres, hay un dicho que siempre la mujer le dice, son unos perros. Así es. Por eso es que el perro es el mejor amigo del hombre. Vi ahí una noticia, un video de un hombre que fue... Destacado. Lo llevó un motorista a la casa. Un chimoso. Que la mujer le estaba sacando todo. Nada más duró cuatro meses con él. Y la mujer le estaba llevando todo. Y yo le decía... Eso es fake, Peter. Pero, coño, yo cogí... Yo nada más duré cuatro meses contigo. Eso es fake. ¿Qué es el show? ¿Qué es el show? ¿Qué es el show? ¿Qué es el show? ¿Tú sabes una novia? Coruga. No, que no puede estar en el tiempo cuando pide. ¿Qué es la coño? Bueno. Vamos a contarle a las juntas, porque esto es imposible. Mi mujer está buena, pero me gustan las de la calle. De 21 minutos, es el ritmo de la mañana, del ritmo 96.5. La mejor excusa para madrugar. El señor Peter Vázquez dejó una pregunta antes de la pausa musical. Para ustedes, los perros hombres que tienen su mujer buenísima en la casa. Que se está rompiendo de buena. Buena, pero le gustan las de la calle, le gustan los... Señores. ¿Cómo se llama la cosita que tienen los chicharrones por arriba? El cuerito, el cuerito. El cuerito, el cuerito, sí, 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 el cuerito. Entonces. Ese cuerito horneado, es con pelo. Pero su mujer está rajándose de buena. Y no la atiende. No, porque... Mira, no hay cosa, y ahí es donde entran los errores, uno de los errores de ustedes, los hombres, y es que cuando tienen una dama, una mujer, cuando... No, una mujer, seria, que la tienen la esposa en la calle, que la tienen segura y ya, eso está ahí. Sí, porque el hombre cree que cuando se casa y a esa mujer le da el pa' siempre, ya, esa no me va a dejar, porque ya... Yo soy mi hija. Ya, sí. Y la descuiden todos los entornos. Wow, brother, wow. Qué nivel, ¿no? Yo puedo hablar. Ah, bueno, termina ahí, pa' yo visitarlo. Es que tú no eres mujer. Tú eres un tigre disfrazado, oye. Un tigre disfrazado. Adelante, señorita Naishme. Que te decía que, lamentablemente, en esta vuelta me tengo que ir por las mujeres. También existen muchas mujeres que creen que aseguran ese hombre. Y dicen, yo estoy buena, mi marido y mi mamá me tienen que... No, mi amor, a los hombres les gusta que lo cuiden, que lo representen y que lo cuiden. A mí me gusta que me regalen flores y a mí no me regalan flores. Y que le den buen sexo. Yo el otro día iba a mandar flores y me dijeron, di que no, porque a los hombres no les gustan las flores. Bueno, pues yo puedo mandar dos flores azules y que sea... Ah, qué belleza. Pero lo que te quiero dejar dicho es que las mujeres también se olvidan de las necesidades básicas que tiene el hombre. El hombre es muy carnal, el hombre es así como un perro, eso mismo. Entonces, si el hombre lo que quiere es tres cosas, identifica a la idácea, tú verás cómo no va a buscar. Dos cosas en las que usted está equivocada. Quiero saber si es verdad que hay mujeres que creen que tienen un hombre seguro. Sí, mamá, existe. Adelante, señor Vidente. Dos cosas en las que la joven está equivocada. La chocha más rara. Hay dos cosas en las que tú estás equivocada. Tú dijiste que los hombres... Ajá. Los hombres. Ajá, los hombres. Flores y sexo, oye. No, 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 yo dije que lo atiendan. No, los hombres lo que quieren es que no lo jodan. Los hombres quieren que lo representen, que lo cuiden y que le den buen sexo. No, no, no. La mujer que está buena, a la mujer que está buena, lo único que queda es darle dinero. Ni siquiera sexo. Ay, ya. Si está bueno, usted le da dinero. Míralo ahí, me están escribiendo eso mismo. Lo que pasa es la monotonía. Uno sabe que uno tiene una mujer que está rajada de buena, pero la monotonía mata. La mujer asume y cree que tiene ese hombre asegurado y eso no es así. Mi mujer está buena, pero me gusta en la de la calle. Estoy monotonía, mi amor. Buen día. Buen día. Lo primero es felicitarlos por el gran programa. Tengo el 2008 escuchándolo. La primera vez que llamé me dijeron, ganador. Buen día, hermano. Para el bikini, va, hermano, cuando punte, que creo que están. Gracias, hermano. Lo que pasa es que uno tiene a su mujer en su casa. Lo estoy llamando ahora porque ya la dejé en el trabajo. Claro, claro. Tienes que asegúrate con tu incendio. Pero sigue, sí, sí. Juan Grino. Pelea demasiado, pelean demasiado. Entonces, cuando un hombre tiene una mujer buena, tú la tranquila en su casa. Pero para allá demasiado. El hombre cuando está así, agarra y le gusta su cosita en la calle para uno, usted sabe, desahogarse. La otra cosa, papá, oye, yo estaba bailando con esa canción que tú pusiste ahí, ese piste de dale, 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 gracias, brother. Tú sabes también, Peter Vázquez, que normalmente, óyeme a mí hablando, oye, como que yo sé, pero es lo que puedo ver, ¿no? La mujer cuando está casada con su marido, antes de casarse normalmente tiene una relación de noviazgo de varios años. En algunos casos, ¿no? Llega un punto en que el sexo se vuelve una monotonía y ya ella sabe que a él le gusta así y ya de una vez se pone así. Pero, ¿qué pasa? Cuando coge para la calle, ¿qué hay? Bueno, carnita. Hay una que la está esperando, mi amor, mira. Para darle la apuñalada de la baja con síndrome de Down. Por ejemplo, a propósito del oyente que llamó ahora, que dijo que pelea demasiado, cuando un hombre o una mujer no le importa nada en tu vida, nada de lo que pasa contigo, ni nada, eso es peor que una gente que pelee demasiado. Mira, a la mujer de la casa tú le dices, mi amor, a mí no me gusta eso. ¿Chequilla? Sí, ajá. Pero a la muchacha de la calle tú le dices, mi mujer no le gusta tal cosa y a mí me gusta eso y al otro día te está esperando con eso al triple. Es que si tu mujer está buena, la que tú tienes en la casa, buena, su brállame la palabra buena, aunque te cocine malo, tú te lo vas a encontrar bueno porque la mardita mujer está rajándose de buena. Porque te está cocinando un colalé. Pero, ¿qué te gusta la de la calle? ¿Qué tiene la de la calle? ¿Te gusta? Buenos días. Buenos días, muchachones. Adelante. Peter, nosotros somos complicadamente fácil de tratar. Oye, qué maldita vaya. Sí, 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 me gustó. Mira, tú puedes tener todas las mujeres más buenas del mundo que tú quieras en tu casa, pero está en tu casa. El problema es que está en tu casa. Y cuando tú la tienes en casa, las mujeres como que se transforman. Cuando tú tienes sexo, tú tienes sexo hasta delante de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de lo que sea. Y a ella no le importa eso. Cuando tú la tienes en casa, esas mujeres no quieren ni saber de ti. ¡Guau! ¡Guau! Te lo dan cada vez que a ella le da la gana. ¡Guau! Porque se pillan, se transforman, se van para donde... Oye, tú le hieres, tú le molestas, tú tiras reguero, tú eres un sucio, tú eres un perro, todo eso te lo pelean. Y eso es todas las mujeres. Todas. Creo que hay un problema en tu hogar. Sí, sí. Levantate una potilla ahí. Esas son las mujeres que la criaron porque tú tienes que ser ama de casa. Despertarte temprano y prepararle la comida a tu esposo. Y no hacer más nada que cuidarlo, limpiar la casa y lavar la ropa de los niños. Señora Andaismey. Señora Andaismey. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, hermano. Chicos, el problema está en la casa. Puede ser Amelia Vega y si llegó a tu casa hay problemas. Cuando hay que joder con esa vaina, que hay que pagar la luz, que hay que hacer la compra, que hay que ir allí, que hay que pagar esto. La belleza se le nubla a uno. Se vuelve loco. Oye, Peter Vázquez. Pero la señora Andaismey que habla muy equivocadamente de lo que ella dice, de que las mujeres que fueron criadas para limpiar la casa... Yo no sé nada equivocadamente, es mi punto de vista. Es que es la naturaleza de la mujer, limpiar la casa, fregar los trastes, parir muchachos, a tener su marido. Es la naturaleza. Para eso fue diseñada. Eso que tú estás haciendo ahí, ¿no va? Eso es una vaina que tú estás inventando, eh. Eso está fuera de tu naturaleza. Emma, tú ni deberías estar aquí. Vamos a casarnos. Tú ni deberías estar aquí. Tú deberías estar. ¿Quién está planchando en su casa? Exacto. Emma, a esta hora tú deberías estar. Ese café nos está subiendo en esa casa ahora. Botando lo miado en una vacinilla en tu casa, una vacinilla y fregándola. Tú y yo debiéramos convivir para que te lleve el break call. Buen día. Buen día, buen día. Break call. Adelante. En el pueblo donde mi papá se cría, o sea, donde somos, hay un señor que decía que él trabaja para tres cosas. Ajojo, mi hija, pa' ja, 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 ja. Buenos días. Entonces, ¿cuál es la teoría, nada de media hora? Porque la mayoría de las mujeres de estos tiempos, porque yo soy de estos tiempos, de la mujer empoderada, ¿eh? Casado con una empoderada. Tienen la misma temática, es la misma cosa. ¿Qué es lo que tú dices? Digo, que las mujeres que estaban para fregar, para trafiar. Ahora son más complicadas. Ahora que son complicadas, que tú no les puedes decir nada. Lo que te decía es que las mujeres muchas veces, porque el joven decía que antes cuando tenían amor y hacían, que quitaban, que no sé quién, que hay mujeres que vienen con una crianza familiar de su abuela, su mamá, su tía, que cuando llegaban y se casaban, hacían de todo en su casa. Claro. Y entonces, después de que se casan, se le olvida tener la parte carnal, eso, a eso era que me refería. La mujer de antes no le gustaba tener perro en la casa, porque sabía que tenía que limpiar toda esa vaina. La de ahora quiere perro, pero no ella que lo limpia, ahora compra unos pads. Le ponen unos pads, o le ponen unos pañalos, pero los pads. Pero acuérdate que el mundo está sobrepoblado gracias a esas mujeres que fregaban, trafiaban y tenían... Es verdad. Que eso es lo que se supone, es lo que te digo. Tú puedes hacer un millón de cosas y también atender a tu marido, pero hay mujeres que no lo entienden. Tiene un punto la vieja, tiene un punto. Adelante, bueno, atención, tenés. Buen día. Buen día. Buen día, los muchachos. Adelante, ñato. Oye, 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 con relación a eso, yo estoy con el pana que llamó anteriormente, como otra llamada. La mujer de ahora, no hay problema que se empodere, ok. Amiga, pero atiende a su marido. Exacto. Yo me entiendo, o sea, el problema no es que no trabaje, trabaje, pero atiende a su marido. Si usted no quiere atender marido, no se case. Y iba su vida sola, porque entonces se quiere en casa no sé para qué. No quieren atender marido, no quieren atender la casa. No entiendo, no se case, amiga. Ahí está, otra potilla levantada, Peter Vázquez. Pero, Adriana, ¿no fuiste tú una vez que me dijiste que estábamos hablando aquí? Que el hombre casado, ¿tú te das cuenta que es casado? O vive con su mamá, porque vive planchado, vive. Eso es lo que hace una mujer que atiende a su marido y también lo manda para la calle. Ahora me levantan las potillas a mí. Yo me voy a puto, ¿otras rojas te han salido? No, 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 cámbies. No, pero tú no entras, tú eres un mantenido, un gobernado. La última. Buenos días. Buenos días. Eso no pega. Gracias, mi amor. Gracias por ese saludo que me diste. Ay, te quiero, mi vida. Tú sabes, la gente del micropeno. Gracias, microondas. La última, ahora sí. Buenos días. Adelante. ¿Qué es lo que hay? ¿Todo bien, hermano? ¿Y usted? Yo no entiendo algo, como decía el pan anterior. Si usted no quiere tener marido, no se case. Totalmente. El número uno. Número dos. Tu mujer puede estar desbuena y como quiera te vas a buscar un cuerito en la calle. Y número tres. Hombre dominicano. Si tú, mujer, tiene amigas solteras, apártasela. Porque comienza a darle más influencia. Chai. Ahí está. Eso con Liliana, que la apartó de mí. Habla como loco mediante dominicano. No es cuidado. Hombre dominicano. Hombre dominicano. Ahí está, Peter Vázquez. ¿Qué usted puede deducir de este tema? ¿Por qué equivocados están ustedes, hombres dominicanos y mujeres dominicanas? Porque fíjate tú, que todos se concentraron en el sexo. O sea, meterse con una mujer, un hombre, nada más tiene que ver, es sexo la vaina. Yo parece ser que estoy todavía en el año 1973. Porque para mí, el amor, el amor lo significa todo. El hablar, conversar, comunicación. Ay, tú eres un amador, Peter, por Dios. Yo sí. ¿Cuántos hijos tú tienes, Peter? Yo tengo 11. ¿Se puede caer la llama ahora mismo? ¿No podemos ir? Me he casado cuatro veces, por eso creo en el amor. Y me quedo soltero y mañana estoy casado, pero de una vez. Sí, recuerden que Peter es como los pajaritos del amor. Él no puede estar solo, se muere. Y ahora que descubrí, no, que leí por ahí que los hombres pueden preñar hasta los 90 años. Miren esos tigres que están por ahí preñados. Sí, míralo ahí. Pero esa gente tiene cuarto, Peter. Y tienen una bolsa igual que yo también. No, no hay cuarto. No, con los cuartos que se preñan. Es con esperma. Es el ritmo de la mañana, no te quites. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H.I.M.S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Una estación del Grupo Medrano.